Música Bueno, entonces regresamos viejones Ya, ya Vaya contando Juan 1, 2, 3, ya Vaya que lindo, aguanta la saca Vaya Ni la quieras, querido Allá estuvo para casa Allá va a la casa ¿Cuántas motos hay aquí? ¿Hay motos para comer? ¿Hay motos para comer? Sí, 1200 1300 ¡Esto es una bicha! ¡Ey! ¡Esto es una bicha! ¡A la Kenny! ¡A la Kenny! ¡Vamos viejona! ¡Vamole viejona! La Kenny parece sirena A ver quién le murió porque anda de luto Mira Mi consejo Metete toda, mojate bien Si no, no te bajaba Simón Mi consejo Ay, a mí me aconsejan también, Victor Bueno, está bien Ya estuve, va y ve vos Cuéntale Juan Uno Dos Tres Ya Tres ¿Cómo que? Ya me jodáis que vayan quedados Dos Dos Tres Tres Todas desrengadas estamos dentro del lado Entonces viejona ¿Quién está? Recomiendo Nosotros dos faltamos, ahí pega el cuento para todos Venga le voy a tener Pues si me la tengo que quitar ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso conmigo? Es casi una experiencia religiosa Venga viejo Me voy a retrasar el bolso 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 Qué caliente ha dejado esta piedra Ya sé cómo me voy a meter Yo viejo también Yo grité ¡Ay la culebra! Yo grité ¡Ay la culebra! Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo El presidente de tus admiradores El que te quiere El que te... El que te mandas lleno de flores Es que no debo dejar de pensar en ti Es que no debo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida Bueno Y se llega el momento Inesperado Hazle otra vez Y se acerca el DJ DJ Imponiendo música y caminando Rompiendo música Es que es una palabra Vos andas a cambiarte Todavía los hombres que están desnudos Pero vos Espérate, me tengo que acostumbrar primero al agua Ya ve yo Ya ve yo ¿Cuántos se cree que va a aguantar? Un minuto Un minuto Si no me pare esta babosada Un minuto Espere, espere, espere Este viejo Aquí uno va a agarrar tiempo Si, esta chuca Espere, espere, espere Hay un solo amazon Aquí lo dejó Espere, espere Ya ve yo, aguanta Mira el coton que ande Por lo helado Duele Por lo helado Con el palo de la mesa de billar Con el palo de la mesa de billar Te estas bien me diñeco Ahí te va me diñeco Ahí te va me diñeco A ver esta poca me diñeco Espere que no hay una piedra adecuada No hay una piedra adecuada A ver si perdió el salvador A ver si perdió el salvador Un pocilla Un pocilla Un pocilla Un pocilla Un pocilla Ya Tres Dos Uno Uno ¡Adiós! Gracias por ver el video. Lo menos hizo un minuto y unos tres segundos. Cuánto yo te quiero aguantar? Lo menos un minuto. ¿Cuánto yo te quiero aguantar? ¿Un minuto yo te quiero aguantar? No, 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 no lo dije. ¿No te dijo? Lo menos un minuto dijiste. ¿Y si lo cumplió? La gente está donando. Sí, cabrón. Ya te vi que notaste tres números. ¿Con el teléfono o qué pedo? Agarra la cámara que ahorita estoy húmedo. Sí, para acá me voy a meter. ¿Tienes que tiene que haber pegado la moto? ¿La que tiene que haber pegado la moto? ¿Ah? ¿Qué vamos a trabajar ahora? Willy, ¿para dónde va? No sé. No sé. No sé. Lucas, ¿estás viejo o no? Puro padre. ¿Cómo mira el holón? perdón salen los poderos 3, 2, 1 ya como este es rana lobo de la tierra salido con el alma unido papá ¡caneo! bueno que ganó ya lo vamos a dar incógnito para el siguiente brush démosle a todos para arriba ¡todos para arriba! digo que estás yendo ayer y la ropa ahí la va a dejar ¡ay! ¡tu madre! ¿qué chaval de daría? mi camisa se abandona de la vieja esperate, esperate ¡le vayas al polvo a uno! ¿para dónde? para allá este está preciso Yo creo que hoy no ha bajado, ¿no vieron? Hoy no ha bajado, hoy es el día que no ha bajado Fernández Hoy no llega en la madrugada y me dice Alfredo, Alfredo, démosle allá La llave, la llave, la llave A las 6 de la mañana vamos a tener allá donde venden las boladas Quién sabe, si no me voy a llevar a... Si no me voy a llevar a... Si no me voy a llevar a... No, pues si es que voy a salir, dice el chaco De veras, tenemos un amigo allí, llama Chacón Loro Tenemos un amigo que llama Chacón Alejandro Fernández, otro día al canal Es un par de canciones Espera, tengo que poner la playera Mi blusín También ves así nomás de... Dale, no tiene valor No, no tiene valor Es un reto, pues, tomalo como reto Dale pues, reto, te doy una cora Mira, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Que a esos lados no tienen razón Cuántas veces nos han besado que estás diciendo eso Así nos contábamos Como que es pan... Dejale, dejale Como que es pan de torta en este tiro Todo es pan de... Ya no juego ya, Rocio Dijón, rezamos el próximo video ¡Bien!